En Andalucía más de 22.000 personas padecen Parkinson, una enfermedad degenerativa que tiene que ver con la pérdida de neuronas en una parte del cerebro que afecta al movimiento y reduce considerablemente la autonomía del ser humano. En nuestra comunidad un grupo de investigadores se afanan en la búsqueda de su cura. Hoy enfermos y científicos nos hablan del Parkinson. Sobre Parkinson, cuando empecé mi laboratorio en España, de verdad, que son ya hace nueve años, siempre estaba trabajando en neurobiología, en cómo funciona el cerebro, que me apasiona. La enfermedad se produce por la interacción entre una predisposición genética que tenemos que tener y factores ambientales no bien conocidos. Cuando coinciden en la misma persona, pues aparece esta muerte neuronal tan selectiva que es característica de la enfermedad. Empezó que al caminar con mi hermana y mi cuñado no movía el brazo derecho. Hasta que el día este en la playa estaba haciendo el muerto y me quedé completamente rígida. No me podía mover y por la cabeza mía pasó, pues eso, que el mar me iba a meter para adentro y que no iba a tener salida. Y en 2004 se publicó que mutaciones en una enzima de este tipo causaban la enfermedad de Parkinson. Y por esa fecha también diagnosticaron a mi madre con la enfermedad. No es solo ella, ¿sabe? Para mí es una motivación más y más de cerca a mi vida. Pero a mí me motiva igual el resto del mundo, que mundialmente son 10 millones de gente. 10 millones de gente. Eso sí que es mucho. Me da 40 de área, que es bastante alto, comparado con el wild type, que me da 20. Se mueren alrededor del 60 o 80% de células que están localizadas muy dentro del cerebro. Y cuando este porcentaje de células se muere, ya aparecen los síntomas clásicos de la enfermedad, que son los síntomas motóricos. ¿Por qué se mueren estas células? ¿Por qué hay que morir tantos antes que se manifiesta la enfermedad? Desde hace 9 años, Sabine Hilfiker y su equipo del Instituto de Biomedicina López Neira centran toda su atención en una enzima, la LRRK2. Esta molécula está asociada a una mutación genética implicada en la destrucción de neuronas en el cerebro. En su investigación colaboran unos 50 grupos de todo el planeta, entre ellos el de Sabine, que obtiene parte de su financiación de la fundación del actor Michael J. Fox, que padece Parkinson desde hace años. Estamos trabajando en esa molécula, en esa proteína, intentando averiguar qué hace en la célula de manera normal, si no está mutado, qué hacen las mutaciones que causan la enfermedad. Y aquí eso lo hacemos también en células de un cultivo, medir y utilizar también para ver un conjunto de fármacos, así como un fármaco u otro podría frenar este mecanismo. Rafaela estudió química y farmacia. Esa formación le ha permitido entender mejor hacia dónde se encamina su cuerpo después de que le diagnosticaran Parkinson. Venga Rafaela, empezamos con el de carne, ¿de acuerdo? Intentamos ponerle entonación y prosodia. Que como como la carne, como quieres que la coma, como sin quemar la carne y también cruda la como. Vale, muy bien. Sus problemas de movilidad mejoraron cuando empezó a tomar Levodopa, el tratamiento más extendido para contrarrestar la pérdida de dopamina en el cerebro, que causa los problemas de movilidad. Aunque Rafaela sabe que esta terapia retrasa los síntomas típicos, pero no los evita. Me di cuenta que yo, únicamente yo, podía hacer algo por mí, que era el ejercicio y el poner, o sea, hacer un esfuerzo tanto intelectual como físico. Empecé a ir a la piscina todos los días, a hacer ejercicios de coordinación. Quería vivir cada momento, porque yo decía, no sé el tiempo que voy a durar, no sé cómo se va a desarrollar la enfermedad, no sé si va a ir muy rápido y me voy a ver en una silla de ruedas, tengo que aprovechar. Entonces fue como una reacción a vivir. Arriba, siete. Adolfo Mínguez ha investigado el Parkinson desde su experiencia clínica en el servicio de neurología del Hospital Virgen de las Nieves. Y ahora se ha hecho una ecografía, ¿verdad?, a nivel de la cabeza, y también la está viendo la neuropsicóloga, ¿no?, haciéndole una serie de test de memoria y de pruebas, muchas cosas, y ha ido todo bien, ¿no? Todo es más satisfactorio, me ha dicho, sí. Ya sabe que esto forma parte de un estudio y queremos ver, pues, cuáles son los primeros síntomas que aparecen de la enfermedad y dónde se manifiesta para que en el futuro se puedan diagnosticar antes y que haya recursos terapéuticos, pues, para intentar que no avance la enfermedad. Su equipo ha hallado indicios de la enfermedad en las vísceras de pacientes años antes de que la sufran. Lo ha hecho estudiando las neuronas que hay fuera del cerebro en el sistema digestivo o el urinario. Son las llamadas neuronas del sistema nervioso autónomo que rigen el funcionamiento de estos órganos. Pues estas neuronas sabemos que se afectan también muy precozmente en la enfermedad de Parkinson. Nosotros hemos hecho algunos trabajos en los que hemos visto como muchos años antes del debut de la enfermedad ya aparecen alteraciones características en estas neuronas de vísceras del organismo. Esto podría dar pie a un diagnóstico precoz y al desarrollo de nuevas estrategias. Hay fármacos que están ya muy avanzados que le van a mejorar, minimizar los efectos secundarios del tratamiento que utilizan, que es la levodopa. Y también hay fármacos en estudios de clínicos iniciales que pretenden impedir que las células se mueren o al menos frenan la muerte celular y de hecho pueden hacer que los pacientes no tienen síntomas hasta que están con mucha más edad. La prevención está en la base de la investigación de Sabine. La molécula LRRK2 es una diana hacia la que se dirigen fármacos en ensayo. Se trabaja para detectar la enfermedad antes de que aparezca y retrasar sus síntomas sin los efectos secundarios de la levodopa. La idea es encontrar biomarcadores, optimalmente en sangre, que pueden predecir que dentro de 10-15 años vas a tener los síntomas clínicos de la enfermedad. Y si se puede diagnosticar antes, se puede frenar antes, de manera que nunca desarrollas los síntomas que son tan estresantes y impiden la vida cotidiana de los síntomas. Cuando estás en silencio contigo, pues sí, hay días en que dices que está por venir y te lo planteas. Pero no creas que le presto mucha audiencia, ¿eh? Puede que no llegue, porque el mes que viene cumplo 71 años. Entonces, la investigación, como hay tan poco dinero para dedicar a la investigación, pues va lenta. Supongo que en un futuro habrá unas perspectivas mucho mejores. Pero para la gente que venga detrás, pues sí, yo pienso que se conseguirán cosas, muchas cosas. Yo soy optimista que en el futuro muchos de los avances que se están teniendo lugar en las enfermedades degenerativas porque sean aplicables también en la enfermedad de Parkinson. Es duro para todos y no va a ser menos duro para un paciente que para otro. Son los valientes de esta historia para mí. Es clave tener la paciencia y la perseverancia. Es decir, estamos en ello y estamos haciendo mucho. Y es grande y lo hacemos junto, con mucho otro grupo. Y para ellos hay que tener la valentía, la paciencia y seguir disfrutando de la vida. Y nosotros estamos detrás intentando resolver su problema lo mejor posible.